Pesando si esto tendrá fin, rompe aquel vaso Vivo jodido y jodiendo voy abriéndome paso Niña te he bocado el fracaso Madrid rompe las expectativas de cualquiera El tiempo castiga a los cabrones que no olvidan Con aspiraciones de maestro y experiencia de rookie Sentado con la carta abierta y pidiendo Willis No hace falta que llames, tú tan solo pasas Estoy con la pesada echada, la puerta entreabierta Vivo entre kilos de música, humo de tráfico, me matas Sobrao de ganas, las fuerzas me faltan Rompo las cadenas que me atan a la silla Para levantarme y ponerme a chillar Te miro con la frente caliente y las manos frías Como Onis, vivo gastando mis últimos días Serio que a mi bajo como en malas rachas Las tías son fáciles pero prefiero las bambas Tres de la mañana y en las escaleras pienso Como aquel cabrón anónimo que sabe que es mejor que el resto Aunque todo llegue, amor para que pase Vengo roto a la vuelta y con heridas leves como antaño Peleando para subir tarde a casa Vaciando zapatillas de la arena de la plaza Pienso si tal vez sea demasiado pronto Necesito escapar de aquí como si fuera cócto Es por nosotros amor desde la presión Cuidando desde lejos este plan maestro Ambición y realismo en el tiempo Siempre siendo fieles en esto Esperando con actitud como sello Vaciando de recuerdo la cadena de mi cuello Fuck a los que lo hacen por hobby Repartiendo amor entre los míos Porque son ellos los que lo vi En ese parque había ritmo y superficialidad En el amor, calendario arde Bienvenido Marín Limbo Si no lo tengo lo juro y de lejos lo suplico Manteniendo lo real desde atrás Poniendo razones de peso y viendo progreso Y si lo que nos falta es lo que tú tienes primo No queremos eso, eh, no queremos Puta Puta, manito Ya tú sabes En la palma de mi mano el mundo Un 44 magnum en la otra La tele en mudo Pienso en matarlo sin hacer ruido Sus rapeos son humo Como el aceite que me fumo Primo, la serpiente está en mi mente Han cavao 1500 hoyos con mi nombre Sigo de frente En calma, como un lago de aceite Un ermitaño solo en un monte Sin contacto con la gente Muertos presidentes No te hablo de billetes A goma del chándal sujetando el estilete Autolesiones de coyote Problemas en la mente CB no tiene que ver con ese germen Caballo árabe que pisa barro En el barrio Yo viéndolo desde arriba La igra amario Despierto sudando Mi pesadilla El caracol sobre la cuchilla Arrastrando En mi mundo Siempre es invierno Todo se pudre como tu cerebro Perro come perro Chapos de sal en el desierto Imagina eso Sabes en el desierto Sal en el desierto De la cuchilla Estaba en el desierto Abraba que pisa barro My reality is not that reality Estas calles están hechas para mí Three for one reality My reality is not that reality Estas calles están hechas para mí Three for one reality No te doraré otra píldora, es la hora Single finta building Esto es pa' que olvides, pa' que dejes esa mierda al margen Controlo mi objetivo, mi radio de acción, primo Lo muestro me da risa Como escribir a boli encima de un billete I'm not a kill a bat, don't make me do it Sabes de lo que hablo I'm not a kill a bat, don't make me do it Siento el calor de estar enfermo por dentro Y siento el frío de saber que no me curo Fúmate el barrio Como las raíces muertas, desde el principio estoy marcado No te imaginas hasta el punto en que estoy fuera Y no te imaginas como es darle vueltas Esa hija puta no me para de dar golpes Lo dijo pocas libras, el de las bambas blancas Too many niggas are sleeping Pa' mi eso es imposible Me lo enseñó mi hombre Siempre con hambre Las luces parpadeando en nuestro túnel Aunque veamos el final Como los sharks de Queen y Beamer Míranos encima de todo ese humo Que ves tan inestable Pero es tan sólido Solo date la vuelta y vuelve al kill Mi vida en un papel En mi cabeza millones de es Yeah Putas son putas Y veo demasiadas allá donde voy No eches ir On mi homeboy Conectados por el odio que sentimos El amor está muerto desde hace tiempo Atrapado por mí mismo Como Carlito Un clásico siempre es un clásico Como Pacino Mi música al peso Justo como gramos Otro día que paso con dos horas de sueño Yo bitch Me cuento lo que quiere oír Me la suda el resto Estoy al margen de todo ese juego En el barrio Ladrillos en vez de neumáticos 3-4-1 Poblado proyecto Nica Strap My reality is not your reality Estas calles están hechas para mí 3-4-1 reality Strap My reality is not your reality Estas calles están hechas para mí 3-4-1 reality Tres, cuatro, uno Tres, cuatro, uno Quilla, quilla, cero, nueve, uno El Jojo con mala fama Como esos cabrones que arruinan su vida Making the drama Me he vuelto a tropezar con esa piedra Sabes de mí lo que cuento en las letras Lo dijo mi hombre en 4K Estoy el rato mi vida en episodios La escupo como un 635 cargado de rabia Voy a buscarte con la misma estampa No es importante, solo es el reloj lo que me atrapa Primo, struggle, everyday struggle No pillan ni jerga ni ciencia Siguen sin pillarlo 3, 4, 1, palabra en los bloques del barrio Donde las madres y los hijos se guardan secretos World Trade Center manejando números a pleno sol Con la cara curtida, ¿me entiendes? Hay conversaciones que nunca acabé Me jode el verte, me jode el ver Pero soy yo, mi único hermano Lo vuestro es falso y no le encuentro el sentido Mira a mi primo en el barrio liado contando céntimos Single pressure, seguía las diferencias No a ver si te aclaras yo llevando al familiar A que declare, ¿cómo vas a entenderme? Sin saber lo que es tener, no haya presión Funcionando 24-7 Acuérdate de mi cara y del hambre que tengo Nunca he vuelto a nacer Como el que rasca la madre en la pipa Un amor pa' todos mis cabrones en la acera Y un abrazo pa' esas perras aunque no lo entiendan Certificada palabra, sacrificada mi calma Ojos rojos, voy a trataros como merecéis Perros, nunca nadie dijo tanto con tan poco Estoy en el top, en el top He pasado frío mientras tú reías Los rappers nunca fueron poetas Primo, no confundas No consigo poner una balanza en esta vida Tu coño ya no sabe a nada A nada 3, 4, 1, cucarachas No te acostumbras Mis hombres en la cancha Lo tres contra tres Canalones de PVC Cables de cobre Está todo en mi mente I'm just kidding with the single pressure Yeah, a nada Yeah, sí My uncle My uncle Besa The feeling Pressure Me mirror Tell me Gracias por ver el video. Esperando a que pase, el primero no llega y la cosa se pone fea, reiros ahora, nos tocará a nosotros allá arriba, cruzando dedos para ver si llega, para echarle cinco al coche, derroche de carisma, camisetas manchadas, carteras vacías, sudando por las manos en pleno diciembre, imagina, los mismos dientes con el mismo nudo en la garganta, hipocresía cada vez que habláis, no me hace falta el sentirme parte de nada para ser fuerte, sigue recto, me dijo la madre de mi madre. No continúes por donde te lleve el resto, tira de ellos como si llevases al cuello un yugo, lágrimas no curan heridas que estén ya secas, recetas, medicinas, vendas rotas, desde el noventa y pico tirando los dados, siempre sincero, cabeza alta, mis cucas lo saben, ojalá el diablo no fuera de verde, y nos valiera solo con aire, primo, niños con hambre, que les jodan, supimos volar, salir del nido, orgullosos de lo que somos, de lo que vivimos, el mundo es tuyo como Scarface, como Nasir, el mundo no es suyo aunque lo paguen. Ruina, 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 ruina. Me represento a mí mismo y eso a la legua se nota El peso de la carga ya no entra ni en la tana Las ventanas de los bloques ya ni se empañan Tú no te empapas, duros como rocas A golpes como Jake la mota El calor no lo noto, no te hagas la tonta No sabes de sobra, engañándote a ti mismo Al final eres tú el que lo pagas Placas en mi garganta, en mi habitación Mil ánimas que no me animan, conozco respuesta Amor de fábrica, ruina de vendetta El cementerio queda lejos aunque lo tenga al abrir la ventana Y eso al fin y al cabo no me hace que sonría Las lágrimas tampoco fluyen con facilidad Hermético y me la suda Mi familia no te importa Las verdades se respaldan con la cara, hijo de puta En defensa como Rockman, por norma siempre listo Los grilletes que me anclaban hace tiempo que están rotos Ruina, 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 ruina Arruinados en invierno Ruina, 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 ruina Ruina, 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 sin chivir Ruina, ruina, ruina Arruinados en invierno Ruina, ruina, ruina La vida y sus pecados de puertas pa' dentro Todos los días putada Lo big notorio Necesario La luz entre la mierda Llantos Hablando con Dios hasta las tantas Locura transitoria Giros rollo M30 El placer del suspiro El dolor de soltar la tela Siempre estarás solo ante marrones y pecados No me hables de tus drogas De tu barrio, de tus pellas Con la guardia alta y el desprecio listo Pelea y muerde por tu pan, primo Por si vienen malos tiempos Que se acostumbren, que les jodan Esto no es lo último Es rap No confundas con palabras bonitas Controlas el dolor, ruina Niños de 12 en el barrio con su casa Cuestas Amor de esquina Por pesetas Pida perra Algo falla Si ni de coña hay un 50-50 Dándolo todo y recibiendo miserias Comiéndome las sobras Con palabras Como soldados con armas No me creo sus tramas Si los recuerdos del que más sabía Me llegan con cuentagotas Ratas Se quejan por vicio Mi cariño y su rencor Cada perro se lame su polla Y punto No somos como esos otros Dejamos hace años de ser niños Calma escuchando Nasir Justo como droga Ver pasar las horas Alquilando sueños Temando tiempo Justo como droga Flipando movida Encerrados en nosotros mismos En el infierno Donde vimos caer nuestros ángeles Sonrisas falsas Fenas infieles Caballo regalado Mirando sus dientes Vigila tu porte y sus prendas Espíritus en parques Asume las derrotas cuando toquen Esto en Madrid City Somos vidas en desgaste Remo a contracorriente Con guantes de plomo Quieren que escupa basura Y me sobran los daños Desde orcasitas Lluvia y barro Vivo gris Entonces gris te cuento Primo Respeto mi destino Y no lo cambio Pienso en musical El 99% del tiempo Bajo presión Con caloyero Contra el viento Resumiendo las opciones Que nos quedan Que hinquen las rodillas De primeras Y a la cola Esa será su máxima Vivimos el momento Nuestro momento Que quede claro De sur a norte Naitis y asfalto Represento a los chavales De la cancha Luchando por ser alguien En esta carrera Te aguante picando Como abeja Como Cassius Mi vida es distinta Por unos ceros De menos en la cuenta Realidad en nuestras jetas Zorras Queriendo te ver sumido En la ruina Toda costa es vida Es vida Primo Al suelo No quiero que obtengan Nada de ella Y nada de ello Los giros de la vida Rollo M30 Primo Colina de humo gris Hacen que no duela el destino Y otro tiempo Fue mejor Eso está claro Pero la melancolía Hace tiempo Que no acompaño Estoy cansado Depresión Sobre los hombros De barro Sobre el calzado De miradas Que no llevan a nada Recuerdos desenterrados Llorando Al que me acompaña A casa Cuando voy borracho Que te jodan Si no quieres Consecuencias A tus actos Que te jodan El no querer ser distinto Es lo que hace diferente Al cabrón que lo siente Y lo hace por instinto Me retracto De lo dicho anteriormente Nostalgia Como el Masta Ahí se en mi mente Camino sin luces Recuerdo viejas épocas Como cuando llevaba La misma Nike Que el Rubén Presión es sangre En ojos rojos Presión son los estilos De vida del hombre Pobre y peligroso Como Piquet Espero mi momento En la trastienda Sentado en el bordillo Y con la capucha Medio puesta Y me jode Porque está todo dicho Pero ahora falto yo Demostrando la manera De decirlo Con la actitud correcta Y sin mirar atrás Al dando cuentas Con mi lugar en el podio He perdonado falsos Por estar cansado De andar por la vida Yo Viviendo odio Presión La odio como la amo Presión Por lo que vivo y muero Presión Vida al lado de un hermano Presión 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 La odio como la amo Presión Por lo que vivo y muero Presión Mira al lado de un hermano Presión 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 es lo que siente El cabrón que vende en su vida Por rascar un par de veces La madre en el fondo de una pipa Vivo esta mierda Porque son pocos con los que cuento Porque me da igual Si te represento Estar en el banco De todos los días Con los cascos puestos Viendo pasar la vida Te juro por la cadena Que cuelga de mi cuello Que no derramaremos lágrimas Que no sean merecidas Antes de que ocurriera Sabía que estaba acabado ¿Y qué? Si peso el triple Sin estar empapado ¿Y qué maldad? Si vivo errante Como tu mirada Si vivo esperando Un puto momento Que no llega No voy a entrar Sin estar seguro Hablé con él Y me dijo Que no merecéis conocer Lo que os depara el futuro No vas a verme Con cabeza gacha No vas a verme Con cabeza alta No vas a verme Tampoco espero que me oigas Es simplemente eso Con los míos Tratando de olvidar tardes Soñando con Rural en Bentley Desesperado como Travi Muriendo en música Como Miles Davis Presión La odio como la amo Presión Por lo que vivo y muero Presión Vida al lado de un hermano Presión, eh Presión La odio como la amo Presión Por lo que vivo y muero Presión Vida al lado de un hermano Presión, eh I don't want to exorcist I don't want to live no more No more I don't want to live no more No more I don't want to live no more Esto para nosotros es antiguo Pero para ti Escúchalo, loco Hemos nacido buscando el dorado Felices o muertos Sin paz interna como italoamericano Persiguiendo el sueño Como Uber Golpeando el saco Y masticando odio Desentierra el hacha, hermano He vivido demasiado Para mis 18 Lástima Verdad como que un coño Entre dos hermanos Erzuina Te golpea el reflejo Testigos de la mierda Sin manchas en la conciencia Y ready to die Que me perdone el de arriba Si existe Las lágrimas de madre Y esas mierdas Son la cruz que llevo a mis espaldas Forzando dientes En horas bajas Corredores en la calle Con olor a cuero Esquivando a esos jasas Una historia del Bronx En nuestro distrito Y da igual si no hay de Niro En el reparto El realismo El tonto se cree feliz Y está vacío Yo mientras encuentro el secreto El equilibrio entre ambición y talento Jodiendo con cables de cobre Soñando posiciones Fronteales Y todo gira en torno a esto Golpeales cuando busquen el drama Y si lo encuentran Que se hundan por fisgones No hay más opciones Fantasmas del futuro Te persiguen Rompedazos Redefinete Like most def Como los míos O felices o muertos Cayendo al vacío Primo Si nuestra vida Van sonando en gospel Si me mata el actuar por instinto Si he visto las jeringas Como tú las has visto Estudio normas fuera Pa' romperlas en el barrio No pilléis como lo vivo Necesitas estar fuera Pa' entenderlo Pa' entenderme Crudo, eh Luchando por el primer puesto a diario Crecido entre gritos y lágrimas de octogenario Me defino Aunque no se den cuenta a tontos Cambiando mi imagen entre cajas y bobos Con dudas razonables Como Giga en los noventa Yo te hablo de Ram Mientras el resto no sé qué intenta Quizás lo que para unos es un fin Para mí es un medio Cristales en los ojos Si no podéis verlo Cristales en los ojos Si no podéis verlo Crudo como el amor Entre miembros de misma familia Crudo como el que no teme Un disparo a quemar ropa Siempre con los mismos garabatos Y no hay ninguno que se parezca Ningún camino me lleva a tu casa Lamentándome a oscuras Con manos empapadas Que hacen imposible el giro de la moneda Crudo como verdad Ese momento menos oportuno En la conciencia diciéndote No sé a qué esperas Hablando desde dentro del hueco De la escalera Con ilusiones rotas Y ser intento de poeta La calle ha criado a más de uno Ey, la tinta no miente Porque es lo que queda Cuanto menos contacto mantenga Con el resto me irá mejor Rayando el cristal con la palabra Dolor y yo Boca por los que no hablan Odio por los que no odian Fama porque no la quiero La crudeza de la imagen Que se vuelve amarilla Con el tiempo De no saber si van a estar ahí Cuando caiga de rodillas Sin saber con quiénes cuento Y dando tumbos Gastando mi vida Persiguiendo un segundo Ni yo mismo quiero conocerme Que no me busquen Estaré en el barrio Con el álvar en el yunque Sabiendo que soy el total De la mitad de mis metas Pararé vuestras escenas A golpe de claqueta Porque no me importa Ni vuestro rollo Ni vuestra estética Me importa el final del tiro No la mecánica Van a decirte créetelo Y el uno para todos Como que el mundo es un pañuelo Y una polla No sé si algún día Encontraré el consuelo No sé si os merecéis Realmente todo lo que llevo dentro Me siento Más quemado que de costumbre En el barrio como siempre Como alfombra sin tinte Y el diamante sin pulir Pero tú eso no lo ves ¿Cómo voy a valorar el ahora Si no valoré el antes? Miras en trance Con los míos Aunque sean pocos Porque retorno al principio Y de aquí no salgo 6.35 verde desde el palco Habláis demasiado Pero aún no sabéis el precio que valgo ¿Eh? Buscando algo que me llene, estamos buscando algo que no se rompa Estamos buscando la calma en la crisis, estoy buscando el brillo del gris No me dejéis solo porque me crezco, os lo juro Estoy de madrugada preguntándome el porqué de lo que quiero El saber si llegará, el no ver más allá, el despertar sin tener que volver a pensar Más, suenan las alarmas y tú no las oyes, me jode más el verte que cuando sonríes Clásicos outsiders poniéndote flores, siendo crudo, viviendo presión, peleando por mi liber Elegante en traje o en noventas, traigo linterna para aquello que no encuentras Voy a jurar sangre en la ruta del papel, estoy a verla venir, soy el más buscado de tu cuenta Lista negra para quien la necesite, estoy hablando con los mismos de siempre debajo del bloque Frío como un puto disparo en la nuca, preguntándole al de arriba como es eso de añorar lo que no tuve nunca Distraigo malos pensamientos para que esto salga fino, respeté lo vuestro y no respetáis lo mío Voy a mi ritmo, yo con los cascos, vosotros con vuestros líos de faldas que me dan asco Nadie brilla con luz propia aquí, y llevar careta doble se hace por hobbies Soy la última moneda del bolsillo de tus levis, la única esperanza como en Indiana fue Reggie Y di que yo peleo por ser libre en esta lucha, y tú cómo vas a hacerlo bien si tu vida es pública Diles que soy el que brilla, el que no se hizo hombre a base de llevarse palos y no de clavarse astillas Voy por la calle pensando en música, con la ronquera y el dolor de estómago que no se va Somos brillo en el gris como luciérnagas y el resto a medio gas, no sé a qué esperan y no sé a qué esperan Estacando algo que me llene, estamos buscando algo que no se rompa Estamos buscando la calma en la crisis, estoy buscando el brillo en el gris Buscando algo que me llene, estamos buscando algo que no se rompa Estamos buscando la calma en la crisis, estoy buscando el brillo en el gris Déjales que hablen de mí, mientras tanto sigo callado y sois vosotros los que sonreís No sé si fingir, no sé de qué hablar, soy el brillo en el gris, el que realmente va a traer el rap Es normal que nuestras vidas rutinarias se te antojen, historias varias con mis pieles rojas Distingue quién va a estar ahí en el calor, quién va a estar ahí en el frío, en el sabor, en lo insípido Dícame al telefonillo, el niño vuelve, como calor en verano, como rutina en septiembre Que tiemblen, solo demasiadas veces, 28 Madrid y 28 de noviembre, lo hemos hablado ya 6 de la mañana y el saxo de Paul Desmond en Take 5, me calma No hablo de la técnica ni métodos de entrenamiento, solo me importa el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muevo bichas como el ajedrez, como en 10 en 10, que te creen, a tu gente también No puedo verme en el reflejo, pienso lo que hay en el espejo y en el ojo por ojo Si te engancho no te dejo, que vuelvas a ver la luz Vengo a por mí y a por tú, con una obitud Que tienes en el cajón, que tienes en el baúl, bitch No aguanto que me llame en el raúl, no soy tu principio azul A la otra la he matao por un yogur No hago na' por mi vida, pero que coño haces Voy a morder de la yugular, como si fuese un pitbull sin pensar No pienso jamás, tengo que despertar del bucle Estoy apuntándome a mi mismo en la sien, con un jodido rifle Tú que te crees, si lo puedes hacer, pues ven Si no, no tienes que hablar, si no muestras tu fe Yo estoy jodiéndote siempre, dando el 10 por 10, que es bien No puedes ni siquiera verme, abundo, fibras como el de fe Ve, y, y que vas a hacer tú, si vengo con mi Clic, ajódete a ti, man Party kinkies, como Caín en el hierro Suelto códigos cuando escupo, es joven veterano Yo y mi hermano, with the back against the wall Con la cabeza en Vietnam, apuntando al mundo Metódico, ahí fuera, falsos culos hablando Mantén tu cabeza fría, con sangre en las manos Como mi hombre, dispuesto a morir socialmente De abajo arriba, del 3 al 13 Lágrimas y sangre, mi tiempo muerto Tú que sabrás de esto, ovejas, cemento, infierno juvenil M.O.V.B.C.V. por mi click, a lo cash money No te confundas, no sabes nada de mí Mi rap está en la calle, no en boca de cuatro putas Mi primo Big J, allá abajo prendiendo el fili Busca tu paz, no hagas falsas uniones con hasas Yo what up, kid, vacas flacas Cholos en la calle, arruinando su vida en la acera 3, 4, 1, jóvenes sin líneas rectas Sin chance, haciéndonos hombres bajo el bloque Subtitulado por Jnkoil Solo mato por mi sangre, porque es lo que quedará Cuando el de arriba le dé por llevarme Me mantendré al margen para seguir con mi forma de vida Porque mis guerras internas valen más que vuestras risas Las bandas y los sobresaltos, los jokies y los asaltos Éramos niños, pero no éramos no bandos Los pecados no se redimen en la iglesia Se redimen en las calles, se redimen en casa Lo demás son chorradas y tú lo sabes Y mentes rápidas gastan más fuerza por lo que morirán antes Rezo para que los que no me escuchan me escuchen Robar sin guantes, pasar desapercibida entre la muchedumbre Horas de música y de qué me sirven No sabéis nada de mí, de mi dolor, de lo que siento No sabéis una mierda de nada Entre mediocres, gana el más mediocre Vestidos de cutre y color ocre No se verá la mugre Déjame que tropiece Junto con mi saliva, mi propia herida Y así nos cuece Estrozar esto para apuntar esta mierda Estrozar esto para apuntar esta mierda Y el con el parque Confía en tus hermanos, te venderán como unos gramos Por ellas o por ellos mismos Habrá un abismo, una falta de carisma Corredor de bloque Hago rap para rappers, los tuyos no entiendo Tremendo lo que traigo, eh No soy el mejor, pero jamás me caigo Y si lo hago me levanto como Tyson Lo disparo con miedo, pero a la cara Él como Tyson No amances a las pieras, ¿qué? Y da lo mismo La música es piada Con verdadino, sin lástima Busca talento entre hojas secas Ante letras vacías, alabanzas De pensamientos buenos, hieles en la boca Escóndete, visiones, tu cobertad es el rastrito sur Primo, M40, todo por la pasta Ciudad en venta Me sobran dos de los tres sentimientos que existen Busca lágrimas o heridas Y otra en salirte Resiste Busca entre los dedos recuerdos de algo de lo que quisiste Admite que No interesa que saque la mierda Movidas, paradas, bajo la tapa del pulpito Porque sigo con el miedo a estar solo Pero no miro hacia atrás ni hacia los lados Solo corro Como strike con el culo pegado a los bancos Destrozándome lentamente el estómago Por pagar sus penas, sus pecados Y la ambición del que está al otro lado Escribándose el barro No interesa No interesa No interesa No interesa Resiste Nah ¡Suscríbete! 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 Viviendas pro, solo cuando cruzo la avenida Me sobra el camino, primo Al igual que el tiempo y las ganas de hacerlo Os faltaron horas para lo que fue el resto Por favor, no me hagáis jurar en hebreo Que no me busquen, que no me encuentren Y si lo hacen, joder, que no me juzguen Que estaré aprendiendo de relatos cortos Pidiendo lo que resultará mejor para los otros Aquí no hay pastel para cortar ni nada que se le parezca Reparte bienes con el del espejo y fuera Con mil quinientos golpes por divisa Divisa desde lejos y juzga por la mirada Persiguiendo los morados, no creo que los consigan Yo ya silbaré para que vengan He cambiado los lazos de saliva por los de sangre Y así mejorarán las cosas que les jodan Si creen saber lo que me conviene Y antes de limpiar boca y nariz que limpien ambas Que no me vengan de flasys, en mi barrio te ensucias Y el que venda su conciencia que no mame pollas Porque te dedico solo cuatro líneas Por intentar chulear al que nunca te chulea Veterano en combate nos llora pérdidas Solo cuenta días para volver a casa Y no es capaz de olvidar heridas Porque ya no hay perra para curarlas con saliva Mostramos amor pero no lo veis, no tú Solo mis hombres en chándal y chupan orcéis Solo andamos buscando pero con fe Tú sube alto y cae de golpe como pequeño C Aprendí a callar y callé para aprender Como mi hombre enano Me jodiste y aún así tendí mi mano ¿Y qué? Sonando clásico con zapatillas Colgando del cable de poste a poste Sí, Marques, 2008 Con mis coordinadores de bloque Tengo la presión